Hola a todos, soy yo Vice Aventuras Estoy haciendo una rutina mañanera Aquí por la media La Mata La iglesia de Ruta Un ambiente de MTV Como estamos apreciando el fondo Y es para saludarlos Y de paso para anunciar La próxima travesía Que será La de Mogotes Este pendiente de trailer Los videos de esta travesía Este pendiente de mi canal Por favor suscríbanse a mi canal Los que no están suscritos Muchas gracias a todos los que están suscritos a mi canal Pueden compartir mis videos Dar un pulgar hacia arriba Y comentarlos Les deseo un feliz día Y bendiciones para todos Gracias a todos los que están suscritos a mi canal Gracias a todos los que están suscritos a mi canal